La Salsa de Tu Lección Que llegó Nochebuena y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Panteles en hoja con palio, un buen anisao Que pa' que esta fiesta coja sabor caballero Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y bien sabroso Yo quiero lerenes, quiero pan de fruta También aguardiente compadre, eso si me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También den un trago mi hermano pa' seguir jalado Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y bien sabroso Y búsquenme mi negra que ya estoy prendido Tóquenme un merengue ripiao antes que haya un río Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y bien sabroso Déjense de cosas, no me digan nada Y a mi denme un trago señores que quiero gozar Te traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y bien sabroso Repíteme eso ¿Esta fiesta te entendía, mi chico? ¡Fiesta! Hasta mañana, compadre Vamos a cantar para el muñeco Que mañana te la quito y lo gustan ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Puede mi balón! ¡Pero que lo bailes hoy! ¡Woo! 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 ¡Que Dios me dejó! ¿Qué te pasa viejo baño? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores y échate un trago Que yo te recordaré Por los tratos de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú ¿Por qué no tengo quien me dé un abrazo? Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Llevo baño brindaré Bebo baño brindaré Hasta tu salud brindaré Viejo baño brindaré, viejo baño brindaré, viejo baño brindaré Música ¿Qué te pasa viejo baño? ¿Qué te pasa? Ella tiene su maleta preparada Dime si es que te han botado de la casa ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sirve para nada? Las cosas viejas como tú las botas Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los tratos de felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré, viejo baño brindaré Y a tu salud brindaré Viejo baño brindaré, viejo baño brindaré Viejo baño brindaré Viejo baño brindaré, viejo baño brindaré Que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades Y el año viejo que no se fade Y que se lleve todas las calamidades Viejo baño brindaré, viejo baño brindaré Que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades Y el año viejo que no se fade Y que se lleve todas las calamidades Viejo baño brindaré, viejo baño brindaré Y el año que viene ya nos traiga felicidad Que siempre reine la paz en toda la humanidad Gracias y adiós mi viejo Pero vamos a recibir al que viene A ver que pasa DJ Junior Amo bebé, amo bebé Vamos todos a la pista Vamos todos a bailar Vamos todos a la pista Vamos todos a bailar Yo quiero a todo el mundo lleno de felicidad Yo quiero a todo el mundo lleno de felicidad Vamos a beber todo el mundo este ritmo sin igual Vamos a beber todo el mundo este ritmo sin igual Yo quiero que se emborrache Que todos beban igual Yo quiero que se emborrache Que todos beban igual Ay ya la fiesta va a comenzar Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Que todos vean, que todos chupen Ven a esta fiesta, todos se ajuven Vamos a beber, vamos a beber 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 Que todos vean, que todos chupen Ven a esta fiesta, todos se ajuven Oh la la, oh la la, que tal Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber, 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 vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber 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 Ay mi madre yo si me encuentro lejos Pues pase feliz pasco y un próspero año nuevo Ay chichita yo sé que te hago falta Que no pase a tu lado ninguna de las pascuas Ay Dios mío que eres bueno aquí sufriendo Que eres bueno aquí sufriendo para llevar esta vida Ay que el Señor te me acompañe Que el Señor te me acompañe mi madrecita querida Ay porque en mi corazón Porque en mi corazón ya la alegría no existe Ay porque en mi corazón Ay Dios mío Porque en mi corazón ya la alegría no existe Ay porque en mi corazón Porque en mi corazón ya la alegría no existe Ay porque en mi corazón ya la alegría no existe Ay que chica tu hijo ¡Bimito! Chubas, dime mamás Hoy se ve Había una vez, según dice el cuento Un pavo de granja que el día del cuento Siempre se burlaba de un burro que había Trabajando siempre de noche y de día El burro lloraba, el pavo leía Fue en un mes de mayo que el pavo llegó a la granja Y desde ese día el burrito no tuvo calma El pavo sentado, riendo gozaba Diciéndole al burro ¡La vaga, la vaga! El burro lloraba, el pavo leía Pasaron los meses, junio, julio, agosto Y el pobre animal volviéndose loco Septiembre y octubre y luego noviembre Y sufriendo así le llegó diciembre Y faltando un día para una gran fiesta Llevaron al burro a comprar la cena Y al volver al burro, el pavo miró Que no trajo carne y le preguntó ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está? Que yo no la veo ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Que yo no la veo ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Y quién no se pone chivo con esa situación? Así no pasa El pavo nervioso volvió y preguntó ¿Dónde está la carne? No la veo yo Y el burro riendo con todos los dientes Le responde al pavo, ¡llegó tu diciembre! ¡A comer pavos en tu país! El pavo lloraba y el mundo reía 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 Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo baile y que come ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidenta del Senado Aprobaría la ISECA y Navidad filtrado ¿Por qué prohibirle que beba a mi amigo Rappi Club? Eso provoca señores tremendo rebún Si aprobaran la ISECA, imagínense que caen Como soporta señores, azul y todo el chan ¿Qué pasaría con Capumbo y el negrito Maccabee? Si le prohíbe que beban, yo creo que se van de aquí Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos pa' tomar lo que está Y invitaremos a Roberto y a Robert Yandor también Pa' que cantengan al coro hasta amanecer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Y bebo, y bebo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Con janeos de sacropones, la fiesta se encenderá Con lolo, con bolivita y de guasito pa' gozar ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh, dije que bebo! Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Y si bien André Mejina se acompaña de Tomás Con sabor de piano y bajo, ¿qué vamos a gozar? Hoy Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Y en esta fiesta, señores, se forma del vacilón Pío con su tumbadora y Eduardo con su trombón ¡Oh! ¡Oye, que no es fiesta! ¡Venga! Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga Chocolate y su tambor Aquí Pablito con su güiro ¡Oh! Esta navidad yo quiero beber Oye Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Ramón y Héctor que vengan con su trompeta a tocar Pa' que lo vayan vigente en la navidad Y muchas felicidades pa' tu mundo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué me voy a hacer? Con Jaleo de Santo Pobre, la fiesta se entenderá Con Lolo, con Bolivín, bailemos así, ¿cómo va a gozar? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hmmm! ¡Te vemos! ¡Oh! ¡Ay, pues! ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! ¡Qué lindo, pollo! ¡El año con caos! En la jumba desde el año pasado Y no se me ha quitado ¡Ay, estoy desesperado! En la jumba desde el año pasado Y no se me ha quitado ¡Ay, estoy desesperado! El año pasado yo me vi aguardiente, el año pasado yo me vi aguardiente Y yo lo encontré demasiado caliente, yo lo encontré demasiado caliente Tengo la bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, ay, voy desesperado Tengo la bomba desde el año pasado y no se me ha quitado, ay, voy desesperado A mí no me importa el que me critique, a mí no me importa el que me critique Lo que necesito es un alambique Lo que necesito es un alambique Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Ayer por la noche me encontré a Panchito Ayer por la noche me encontré a Panchito Y me contestó, me guadó un traguito Y me contestó, me guadó un traguito Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Ay, como hay dolores, tráiganme otro trago Ay, como hay dolores, tráiganme otro trago De vacío T1, que yo se lo pago De vacío T1, que yo se lo pago ¡Muyendo qué rico! ¡Ah, bueno! Pero te sigue el prendi todavía Tengo la rumba desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado ¡Ah! Desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado ¡Ah! Desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Y no se me quita, ay, hay la rumba que traigo DJ Junior Oye, qué problema Todos los años la misma gente, la misma vela Oye, qué problema Todos los años la misma gente, la misma vela El cuento de todos los años Nochebuena y Año Nuevo Y ver como mucha gente nos quiere tomar el pelo Contame mi Navidad Y las felicitaciones A su casa llegará Una recua de lambones ¡Ey! Oye, qué problema Abre tu bote, fran Todos los años la misma gente, la misma vela Hay que armar el alborito ya, eh Oye, qué problema Todos los años la misma gente, la misma vela Y en la avenida del puerto Se junta la muchachada Para beberse su rojo Entre jugada y jugada Oyendo discos de ahora Y tirando sus pasitos Y haciendo casi el amor Con el golpe del perrito ¡Sí! Oye, qué problema Todos los años la misma gente, la misma vela Señores, ¿cuándo darán el doble, eh? ¡Mario! Todos los años la misma gente, la misma vela Y el día del cañonazo No tiene comparación Eso es abrazo y abrazo Ligado con un tuferrón Sentado en el malecón Bailando de casa en casa O preparando un sopón Para evitar la resaca La misma vela La misma vela Bomba, mi hermano Bomba, mi hermano La misma gente ¿Oíste? ¿Qué se oíste? La misma vela Bajao, bajao Con el mismito sabor Y los fabricantes de telera Vamos a gritar este año otra vez ¿Eh? Diablo, la panzana así tan cara, eh Pero no la compra La misma gente Sacudo lo que tiene, nena La misma vela Pero con coco Guay Que tú estás flaca La misma vela Pues ven y engorda La misma gente Droncuita La misma vela ¡Eso! Volví La misma gente Pero con el equipo La misma vela Ay, la Navidad, mi hermano Y todavía faltan Que los angelitos Que si los fuegos artificiales Ya consiguen una canasta Que los aguinaldos Señores, pues ya no se aguinaldo Y eso es pela y pela, compadre Oye, qué rico, mami Bueno, ahora vamos a inventar algo distinto En esta Navidad ¿Qué le parece? Algo distinto Inicia así Con la mano arriba Con la mano arriba Oye, parece lo mismo ¿Y qué? La misma gente La misma vela La misma vela El jugo más peligroso es el del 24 La misma vela Porque te dan robo en todas partes Y ya tú sabes La misma vela El día 25 nadie cocina La misma vela Porque todo el mundo come Con lo que sobró del 24 La misma vela Siempre hay un tipo Que no será Porque se acordó De una novia Que lo votó La misma vela La gente que está en Nueva York Ay, llámame el día de primero Para que me salude La misma vela Mi hermano Y en el aeropuerto A todo el mundo Se le queda la maleta Es la misma vela Y el año que viene Con este rico Usted va a coger Su vela otra vez Y el año que viene Hermano mío Esta Navidad Quizás yo no vaya Qué triste será La pasaré Lejos de mi madre Lejos de mis hermanas Y de mi papá Ay, Navidad Navidad, Navidad Ay, Navidad Navidad, Navidad Qué triste será Navidad, Navidad Ay, Navidad Navidad, Navidad Qué triste será Como dice Toni Bachata Ay, Navidad Ay, Navidad En este país Donde vivo ahora Se siente el viento De la Navidad Cuando sean las doce Te voy celebrando Y yo aquí en esta tierra Yo te iré consolado Cuando pongan la cena Encima de la mesa Recordarán de mí Que allí no estaré Ay, mi mamá Navidad, Navidad Ay, Navidad Navidad, Navidad Qué triste será Navidad, Navidad Ay, Navidad Navidad, Navidad Qué triste será Navidad, Navidad Ay, Navidad Navidad, Navidad Qué triste será A comer lichón Loro Premio Mauri Y arrénganse con Y bebo que no se quede Compadre Rogelito Vamos pa' mi casa A comer pavo Y ahora Señoras y señores La combinación Perfecta Boca Chula Tambora Y Fauntico Guida Como dice Papadirazo Hay el mago El verde DJ Juviar Luis Miguel González Dímelo a Johnny Martínez Yo para el formado A bebé Esto es Navidad Compadre Para Luisito Oye, Tenares Qué joder Mira A beber Oye, Luisito Dímelo a Chino Que vamos a beber Oye, Tenares ¿Qué te parece En las navidades Yo sí sufriré En las navidades Yo sí sufriré Porque se me ha ido Mi linda mujer Porque se me ha ido Mi linda mujer Adiós Oye, Nena Mía Te voy a pedir Oye, Nena Mía Te voy a pedir Que en el Año Nuevo Vuelvas donde mí Que en el Año Nuevo Vuelvas donde mí Ay, Dios Luis Armando Vámonos a vacilar Y a Miguel Castillo también Felicidades Amor de mi vida Vuelve donde mí Amor de mi vida Vuelve donde mí Que si no regresa Me voy a morir Que si no regresa Me voy a morir Adiós A la esquina Mira Estoy viviendo todavía En las navidades Que será de mí En las navidades Que será de mí Porque yo no tengo Quien me quiera a mí Porque yo no tengo Quien me quiera a mí Ay, Dios Aprietecito Política Y mira Alejandra Orellas Que también va a beber Felicidades Y a las máximas Se queda Vente de Santiago Te diga que estoy viviendo todavía Vamos Viva su linda Música Oye nena mía Te voy a pedir Oye nena mía Te voy a pedir Que en el año nuevo Vengas donde mí Que en el año nuevo Vengas donde mí Ay, Dios Hay papeleta Luchy Rodríguez Saúdame a Charlie En Santo Domingo Él también va a venir A compadre Al colmado Digo, a la esquina Música Amor de mi vida Te voy a decir Amor de mi vida Te voy a decir Que sin tus caricias No puedo vivir Que sin tus caricias No puedo vivir Ay, Dios Feliz año nuevo Para todo el mundo A beber Música 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 ¡Gracias!